¿Qué me estás oyendo, mija? Cuando al corazón le das a un ser querido Y este te devuelve todo lo contrario Piensas que en el mundo nada tú has valido Y esto lo recuerdas siempre tú a diario Si yo te mando un pleno y tu destino Y tu esperanza sigues, no te robó Esperando ser feliz con quien quiero en ti No pasa el tiempo, nada tienes Esto tienes que decir De ti me voy, no quiero ir a más Lo que me hiciste no tiene perdón Tampoco olvido, me destrozaste por entero en mi corazón Que ya no creo que se meta en el otro camino Y lo que tanto me pide que no esté bien Mi corazón parece que no dirá Me lo robará Y para que lo puse a reemplazar Si mi corazón estaba dentro de mi corazón ¿Cómo dicen? Y de ti me voy, no quiero ir a más Y de ti me voy, no quiero ir a más Y de ti me voy, no quiero ir a más Que ya no creo que se meta en el otro camino Y de ti me voy, no quiero ir a más Y de ti me voy, no quiero ir a más